Música Desde febrero no veníamos para aquí, para Cibuco Antes de la pandemia me vine con una buena aquí Me estoy viviendo bien brutal, entramos un poquito más tarde Porque de verdad que, mira cómo está para allá, la nube se fue para allá Pero estaba horrible, lloviendo Está más o menos, más o menos Vamos a ver si hoy hay pica Música 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 El fin llegó el mío, va para arriba. Se hace como una sierra. Ahora está, una vaquita. Bonita. 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 Vamos a saltarla. Vamos a saltar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!